La gran oportunidad para jóvenes guardametas de Pérez de León será el próximo lunes 11 de febrero cuando se realice una nueva visoría por parte de los Guerreros del Sur. Bueno, en esta ocasión van a ser pruebas para la U17 y la U20, alto rendimiento del municipal Pérez de León. La U17 son los nacidos en el 2002-2003 y la U20 en el 1999-2000-2001. La visoría será en el polideportivo y es para jóvenes del Cantón. Son el polideportivo en la cancha de béisbol, detrás de la cancha de fútbol a las 3 de la tarde el próximo lunes. Es solo la prueba para los porteros de la zona sur y el Cantón de Pérez de León, única y exclusivamente de esas zonas. Recuerde que es para muchachos nacidos en 1999-2000-2001-2002 y 2003.